A este resultado de los productos orgánicos en descomposición, bueno, ahí ven la azucena chiquita y acá hay otra más, al lado de esta que ya rompió la protección que tenía y ahí nace la nueva hoja o ramita, pero está acá abajo, son clarísimas, ahí está todo lo que yo tiro orgánico en descomposición, cómo enriquece la tierra, como dije la otra vez, las lombrices gorditas, todo que yo he visto, y acá tienen otra, a ver, esto está mezclado acá, que no lo moleste ahí, esto de acá, ahí, ahí está, después vamos a ver el crecimiento de cada una, pero está, es clarísimo las tres situaciones, pero todo con el producto orgánico con descomposición, que yo vierto a la tierra, ahí tienen el resultado, en el macetero, lateral, ahí lo ven más, la chiflera, corazón de estudiante. Tienen ahí todo el guaco, es la flor del aire, y otras plantas que no me acuerdo todo el nombre, bueno, ahí está, pero lo principal es esto, las azucenas acá, en sus tres situaciones de florecimiento por un buen abonado orgánico. Chiflera. Gracias por ver el video.